Que se viene el bodeguero ¡Dale, toma! ¡Ve aquel el bodeguero! Bodegué, bodegué, bodeguero Codojín, codojín Codojín, codojín Bodegué, bodegué, bodeguero Bodegué, bodegué, bodeguero Codojín, codojín La provincia de Mendoza es testigo de tu esencia Cuna de enormes hazañas y de sueños de grandeza La gente creció contigo y que todo el mundo sepa Godoy Cruz, Antonio Somba, sos el fruto de tu tierra Gracias querido el expreso por todas las sensaciones Y todas las emociones que nos hiciste pasar Viejo y glorioso el expreso de corazón sin igual Es tu barra seguidora que te alienta hasta el final Che, 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 che Que se viene el bodeguero, dale, toma, se viene el bodeguero ¡Vamos, la palma! ¡Eh! ¡Estamos enfermos! ¡Jueve donde estáis que gritaremos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nunca a abandonarte! ¡Seguita a todas partes! ¡Muy bien! ¡Siempre en el fiesta, el carnaval! ¡A ver los padres abajo, dale! ¡Los pibes que están en el canto siempre! ¡Vamos fuerte! ¡Nunca te vamos a abandonar! ¡Dale, dale, dale, todo! ¡Dale, dale, dale, todo! ¡Fuerte el aplauso para Nelson! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sol de Tomás! ¡Sol de Tomás! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sol de Tomás! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!